¿Qué tal, Ignacio Pirovano, con el equipo de trabajo de Salud Mental y Adicciones? ¿Qué tal, Laura Malagamba, la coordinadora general? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, un día muy importante para lo que es Salud Mental, justamente hoy festejándolo. Sí, estamos festejando, como todos los 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. La idea es conmemorar este día presentando los dos talleres que ya venimos haciendo durante los dos años que está el servicio, que es artesano, con la muestra de arte de lo que trabajan en el taller, y una clase de respiración consciente y una demostración de las mujeres que van a danzaterapia. Bueno, ¿y eso quién lo va a dar? Bueno, lo va a dar Mariel Pavese y Marcela Villarruel. Y bueno, nosotras invitamos a todos los empleados del hospital. Es una cuestión de poder entender la salud mental como algo general, no dividida desde el cuerpo y la mente, sino que siempre nosotros tenemos el lema de que sin salud mental no hay salud. Exacto, realmente es algo difícil, ¿no es cierto? Pero complicadito, pero bueno, tratando de llevarlo de la mejor manera posible. ¿Lo que va a ser danzaterapia va a ser acá en este lugar? Sí, va a ser acá en este patio del hospital. La idea es que vengan todos los empleados del hospital y alguna persona de la comunidad que se quiera acercar. Bueno, es como te venía diciendo, tratar de mostrarle a la gente la importancia de la salud mental, que es un conjunto y no dividirla desde lo biológico y la mente. ¿Hay muchos casos? Sí, tenemos muchos casos. El servicio funciona muchísimo. Tratamos de dar respuesta a todo lo que más podemos, porque bueno, siempre se genera algún desborde. ¿Casos avanzados o casos en principio? Tenemos de todo, de gente que consulta por prevención, gente que entra por guardia, a lo mejor ya con algún desborde emocional, pero bueno, vamos tratando de responder a lo que se puede. ¿Qué son las principales causas de esto? Bueno, por lo general, las causas son multifactoriales. Siempre tenemos las cuestiones vinculares, cuando los lazos sociales se cortan, la soledad, mucha angustia. Por lo general, siempre predomina la angustia, la ansiedad en estos casos. La parte depresiva. Claro, exactamente. Sí, trastornos de ansiedad, bueno, por ahí muchas pacientes con lo que entra a la guardia es más ideación de muerte. ¿Y edades? También, es muy variado. Atendemos desde niños a adultos. ¿Y qué casos hay más cantidad en este distrito? De todo. Tenemos, lamentablemente, como en todos los distritos y en todo el país, vamos abordando diferentes edades y problemáticas y es más variado. Por lo general, se consultan más adolescentes y adultos. ¿Es la mayoría? Sí. Y después, bueno, trabajamos en lo que es prevención en los colegios para que conozcan el servicio, se puedan acercar para, bueno, abordar ya en lo que es prevención. Bueno, Laura, te dejamos porque ya está por empezar. Están todos tus equipos de trabajo acomodando, dando los últimos detalles. Mis compañeros de trabajo que no quieren salir en cámara, tenemos a Francina Augusto, cardinal y psicóloga, Cecilia Uth, psicóloga y Martín Brignardello, psicólogo, también. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Marcela, estamos celebrando el Día de la Salud Mental aquí en el Hospital Municipal. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Como vos los decís, este es un momento muy importante para nosotros porque, bueno, nuestros equipos estamos trabajando sobre esta temática. En esta oportunidad vamos a hacer una actividad coordinadamente, conjuntamente con el Centro Provincial de Atención a las Adicciones, consultorios externos y con el equipo de salud mental del municipio. Bueno, nosotros con Mariel, que es nuestra instructora, hemos comenzado este taller desde hace un año y tres meses. Es un taller de danza terapia que se llama Danza Conmigo como una modalidad de promover la salud a través del movimiento. Del movimiento corporal donde nuestro cuerpo también habla y expresa emociones y sentimientos y es una manera de estar en contacto con nosotros mismos y también con nuestras personas. Esto también va a reflejar la salud mental de todos nosotros si tenemos una apertura social y podemos compartir una actividad individualmente y también con otros. Así que, bueno, estamos contentos de poder estar en este encuentro y poder conmemorar este día tan especial para nosotros. Bueno, ahora Mariel nos va a comentar un poco de qué se entiende cuando hablamos de danza terapia. Mariel, buenas tardes. Como dijo recién, ¿de qué se entiende cuando hablamos de danza terapia? Buenas tardes. Bueno, cuando hablamos de danza terapia hablamos de danza. Danza es movimiento. Terapia es la forma que se llega al paciente, al alumno, a la persona para que pueda tener diferentes posturas y moverse. No de manera profesional, sino de forma natural. ¿Necesitas como un relajamiento del cuerpo con la música? Al principio sí. La clase comienza con un relajamiento, con una respiración profunda para que nuestros músculos se pongan más laxos, para que nuestra mente se relaje y pueda percibir el sonido de la música y las instrucciones que yo voy dando en la clase. Por eso hoy, aquí en el Hospital Ignacio Pirovano, vamos a hacer una breve muestra de lo que significa el taller que nosotros estamos dando en el CAMP los viernes a las 4 de la tarde. Y en estos breves minutos vamos a mostrar un poco de movimiento, movimiento individual y grupal, con las chicas que compartimos el taller. Y después finalmente vamos a hacer una invitación a que respiremos conscientemente, porque no lo hacemos, lo hacemos de manera automática y a veces no lo hacemos bien. Respirar profundamente para que se oxigene nuestra sangre, para que el cerebro se tranquilice, para que piense mejor, para que responda a los estímulos externos de forma más tranquila. ¿Todo el que quiere acercarse de ahora en más, tiene que llegarse al CAMP? Por supuesto, a las 16 horas, sin límite de edad, ambos sexos, y bueno, y ahí compartimos. La música siempre es conforme a lo que sucede ese día. A veces vienen muy alegres y entonces pongo música muy alegre, y otras veces vienen cansadas e intento poner una música un poco más relajante para no intimidarlas tanto. ¿Y cuando estás más depresivo? Algo que alegre, algo que suba el ánimo. Gracias. Sí, supuesto. Muchas gracias a ustedes. Después yo les voy a ingresar.